¿Por qué? Aarón Mercury prepara convivencia completamente gratis con sus fans Ay, no, este sí está bien metido ahí Mira, vamos a ir con la imagen, Chimino, para la gente que le interesa saber esta información Por si ustedes quieren saber cómo participar Resulta que el Aarón Mercury compartió a través de su canal de difusión en Instagram Dice, haré una convivencia totalmente gratis en Ciudad de México el 4 de noviembre para ustedes Por todo el amor, mándenle mensaje a mi madre en Instagram para registrarse Tendrán comida y bebida gratis Ay, hasta le estamos regalando ¿Y qué es de bebida? ¿Un tequilita o qué? Ay, no, son niñas Acuérdate que las... pues sí Ay, bueno, está ahí de todo Acuérdate que lo sigue mucha niña No, ellos lo siguen mucha niña Si fuera el Team Infierno, sí te creería que fuera algo así Un tequilita Pero acá, agua de Jamaica Agua de Jamaica y horchata Y comida, pues no sé qué les va a llegar, fíjate Pero ya ahí compartió el Instagram de su mamá Para que vayan y le manden mensaje para registrarse Porque les van a decir a qué hora, en dónde van a llegar Y qué es lo que tienen que hacer para participar Ay, estrellita para el Aarón Mercury que siempre está muy pendiente de todas sus fans Aparte me gusta que sea gratis y que diga... Me gusta que es gratis Sí, porque muchos venden el Meet and Greet y luego nada más es la foto Entonces acá es convivencia bien Va a haber comidita, va a haber bebidita, agua de Jamaica Para que estén ahí y le pregunten todo Lo que quieran saber al precioso Aarón Mercury Para que se tomen su foto Para que hagan algún que otro tren de TikTok Y pues qué padre Lo que sí nos dijo es cuánta gente va a entrar Porque no creo que sea en todo el mundo que llegue O sea, tiene que ser cupo limitado Y más si va a regalar el alimento Entonces tiene que estar preparado con cierto número de... Ay, Aarón Mercury, mándanos nuestro lunch El lunch y bond Pero bueno, vamos a estar pendientes aquí De cómo le va a Aarón Mercury el próximo sábado Hoy es jueves 2, 3, 4 Sábado 4 de noviembre Con esta convivencia express con sus fans Y pues aquí les vamos a tener informados Si les gustó este video Recuerden dejar aquí su bonito like Compartir y suscribirse a este canal ¡Córtale!